Usted que viene con información desde Estados Unidos, ¿cómo está ahora mismo la situación en Cuba? Bueno, en Cuba ahora mismo se está sufriendo toda la represión, la represión de este régimen que es un régimen obviamente asesino, que lleva 62 años ya oprimiendo a la gente de Cuba. Y hay que recordar algo, es un régimen completamente opresivo, son buenísimos los servicios de inteligencia cubano. El servicio de inteligencia cubano, tanto en el exterior para crear primero guerrillas y grupos terroristas, la FARC, la ELN, el MIR, etc., hoy día con propaganda para ganarse el apoyo de la gente, el lavado de cerebro, propaganda, pero también dentro de Cuba son buenísimos. El servicio de contrainteligencia cubano se dice que tienen un informante en cada cuadra, en cada manzana de La Habana. O sea que el único trabajo de esos informantes es simplemente apuntar a los que están en contra del régimen. Pues van a usar toda la represión, van a utilizar la policía, van a utilizar el ejército, van a utilizar el servicio de contrainteligencia. O sea que tienen un aparato represivo formidable, criminal y formidable. Y claro, lo del Papa pues ya pasa de la raya. Este Papa llegó al poder al Vaticano en el 2013 con esta idea de ganarse la paz mundial, especialmente la paz de la izquierda. Él siempre se muestra tosco, rudo, antipático, con tromo, con cualquier persona que representa a la derecha. Pero llegó con esta obsesión de todo de palomas y guantes blancos con la izquierda. No sé cuál es su obsesión con llegar a esta falsa paz, a esta falsa concordia, a esta falsa armonía. Muchos expertos dicen que lo que el Papa quiere hacer es imitar a Mujica. El presidente Mujica, que allá en Uruguay, lanzó una propaganda que tuvo un éxito enorme. Se le perdonó su pasado de guerrillero comunista, porque era el presidente pobre, el presidente que tenía un Volkswagen Vogue del 70, que no tenía cuenta bancaria, que tenía dos pares de zapatos. Y todo el mundo, ah, qué bueno que es, ah, qué bueno que es. Claro, eso es propaganda basura. Claro, es que ser pobre no significa que sea bueno. Pero bueno, se ganó al mundo Mujica con eso, eso lo observó Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires, de primera, muy buena propaganda, quiero utilizar lo mismo. Quiero utilizarlo.